hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de bella dueñas y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí voy a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y conocer qué tan activo y qué tipos de vídeos está subiendo a su canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden y les reitero que el cálculo no deja de ser mera especulación voy a iniciar con el análisis mostrándoles cuánto tiempo tiene subiendo contenido bella y como pueden ver su primer vídeo lo subió apenas hace tres años y al día de hoy tiene más de 72 mil visualizaciones el segundo con más de 82 mil el tercero con más de 32 mil y su cuarto vídeo también hace tres años con más de 91 mil visualizaciones es decir tiene en promedio tres años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 23 horas y ya tiene más de 3 mil 200 reproducciones el segundo con más de 5 mil 500 hace un día el tercero más reciente hace dos días con más de 2 mil 900 y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 3 mil 500 visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en 10 días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares de bella y como pueden ver su vídeo más popular tiene 580 mil visualizaciones y dos años que lo subió el segundo con más de 561 mil el tercero más popular con más de 525 mil y su cuarto vídeo más popular hace dos años con más de 444 mil visualizaciones como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en solamente tres años ahora vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a este canal y como pueden ver también está subiendo vídeos cortos de hecho yo creo que son los vídeos cortos que más está subiendo a este canal ahora vamos a ver si está transmitiendo vídeos en directo y como pueden ver también está transmitiendo vídeos en directo sin embargo el más reciente tiene tres semanas y más de 18 mil visualizaciones el segundo más reciente también hace tres semanas con más 46 mil visualizaciones es decir es un canal bastante versátil ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal de social play nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que bella al día de hoy tiene 2.986 vídeos disponibles 6.88 millones de suscriptores más de 2.260 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico el 27 de noviembre del 2017 que se encuentra en el ranking 110 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores mensuales de suscriptores mensuales promedio en un 61.9 por ciento más y en este mismo periodo supera las 340 mil suscripciones es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 340 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones más de un 70 por ciento y en este mismo periodo supera los 106 millones de reproducciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo y para ello voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil tomando en consideración que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 106 mil 82 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 53 mil 41 este dato lo voy a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube y el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y a continuación les voy a mostrar y sobre todo a comprobar que a pesar de que yo me encuentro en méxico y muchas personas dicen que aquí en méxico las personas no podemos vivir por crear contenido para youtube les voy a mostrar a continuación cuánto me están generando algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este otro 5.43 6.73 7.56 8.97 9.96 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.79 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión tomando en consideración que los vídeos de bella la mayoría son vídeos cortos en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo promedio de 1.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas a pesar de que les acabo de mostrar y de comprobar que el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por 1.5 dólares por cada mil reproducciones y nos da un total de 79 mil 561 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal por tener más de 106 millones de reproducciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 26 mil 500 dólares como mínimo al mes y como máximo podría generar hasta 424 mil 300 dólares por tener más de 106 millones de reproducciones solamente en los últimos 30 días lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto yo estoy generando en mi canal ya que muchas personas no creen que al día de hoy se puede vivir por crear contenido para youtube y como pueden ver mi canal a pesar de ser muy pequeño como pueden ver tengo menos de 100 mil suscriptores y el número de reproducciones es mínimo les voy a mostrar cuánto he generado en los últimos 90 días con solamente dos millones de visualizaciones como pueden ver con estas dos millones de reproducciones he generado 5 mil 676 dólares esto se los muestro mis queridos amigos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira aquí yo les estoy diciendo que este canal con más de 106 millones de reproducciones podría estar generando más de 79 mil visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar cuánto generé en otro canal en solamente nueve días del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 con solamente 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares que si lo convertimos a pesos mexicanos en tiempo real ustedes van a ver cuánto me generó solamente un millón de reproducciones aquí en pesos mexicanos en pesos mexicanos me generó más de 216 mil 936 pesos mi canal en solamente nueve días dicho lo anterior ahora sí vamos a convertir este dato en pesos mexicanos ya que muchas personas me ven en méxico y también yo me encuentro en méxico 79 mil 561 dólares serían en pesos mexicanos alrededor de un millón 380 mil pesos mexicanos lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal de bella dueñas al día de hoy por tener más de 106 millones de reproducciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!